que explica a una persona que ha llegado al Colegio de Médicos de Madrid precisamente para defender a un colectivo profesional y que lo explica en términos científicos. Yo ahora quiero mostrarles una fotografía que al pobre así se la he puesto ya directamente a la espalda porque es a lo que se dedica. Es que acaban de escuchar ustedes el testimonio de alguien responsable, con cuidado, con precaución, con advertencia, diciéndonos a todos por favor elevemos al máximo las precauciones y este que está viendo es el jefe de la central de alertas. Este que está viendo está tan preocupado que primero se fue a hacer surf, por cierto mientras nos decía que no cruzáramos a otra provincia él se marchó hasta Portugal, después se hizo una sesión de fotos que salía con una moto como si fuese el Doctor House, luego alardeaba de que estaba encantado con el tema de que se hicieran camisetas sobre él y ahora se ha marchado a grabar con Calleja unos reportajes haciendo submarinismo y él es el jefe de la central de alertas, Fernando. El uno, un responsable médico, que se puede decir de él las dos cosas, es responsable y es médico. Ahora en el otro plato de la balanza tenemos al señor que se ha buscado, Pedro Sánchez, para que le dé un marchamo y un blanqueo científico, Fernando Simón, que ha utilizado este tiempo, estos días, mientras estaban adoptando por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid esas medidas de nueva restricción, mientras estaba todo el mundo absolutamente preocupado, él estaba pegándose chapuzones, bañándose y haciendo submarinismo, ¿qué te parece?